1, 2, hola, 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 1, 2, 1, hola que tal amigos del cambio de San Luis, otra emisión más de tendencias en cortina, en ready, en corto, en corto, en corcha, en fa, como se dice más así de que en rápido, a ver no nos bajan esto, pero bueno, espero que estén bien amigos del cambio de San Luis, cambitos, por ahí dijeron que sí les dijeramos, los cambitos, recuerden seguirnos en las redes sociales, como robo el cambio de CLP, y pues bueno, ya estamos en una emisión más, Nery, ¿cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien, mi querido Luis, ni me di cuenta que ya estamos grabando, avisen, pero bueno, muy bien amigos, seguidores, muchas gracias por venirnos en esta nueva emisión, pues muchas, muchas noticias hoy, en esta semana, en esta semana fue muy tendenciosa, las redes sociales explotaron totalmente con todas las noticias que traemos en, en esta sección amigo. Oye, tuvimos tendencia por ahí en la plataforma ya llamada X, 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 con una X, X, güey, y por, por las noticias que te vamos a indagar en este momento, pero bueno, ya estamos, ya estamos, si ven, ya estamos acá con los sueltos de, de viejito, porque ya está siendo fresco en esto acá, en estos días de, de antes de navidad. Oye, sí, lloviendo y con frío, lo peor que puede haber del El clima aquí en San Luis Potosí. El cafecito. Yo sé que eso no es en esencia con aranzas, pero... Ya se siente el clima un poquito más. La verdad que a mí no me gusta tanto este clima de lloviendo y con frío. ¿Eres team frío o team calor? Team calor, la verdad. Sí. Yo soy team frío. O sea, puede estar siendo frío, pero pues... Pero lloviendo como que sí me da... Ganas de quedarme así en la casa. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Pero... Bueno, ya estamos casi llegando a fechas navideñas aquí en la capital y pues por allá tenemos toda la información de que ya me parece que este lunes. Sí, amigo. El pasado lunes por ahí el gobernador padrino, el gobernador del estado Ricardo Gallardo inauguró el famosísimo árbol navideño, la villa navideña en plaza de fundadores donde miles de potosinos podrán disfrutarlo totalmente gratuito. Tunes, pues ahí estuvo el gobernador del estado inaugurando esta pista de hielo. Ahí vemos al patinador. Ah, no, no es. Pero también estuvo el patinador Donovan. Ah, sí. Donovan estuvo dando ahí una exhibición. Órale. El pasado lunes le recordamos que esto, pues había mucha lluvia en este día y pues estuvo un poquito apagado esta pequeña inauguración. Por ahí vemos el espectáculo que dieron de ahí por parte de las autoridades. Esto fue en plaza de fundadores, ¿verdad? Así es. Este es el árbol de Ricardo Gallardo. Este es el árbol del padrino gobernador Ricardo Gallardo. El árbol más grande del mundo, supuestamente. Creo que no, creo que ya fue a la mitad. El árbol más grande de Latinoamérica. Ajá. Más inclinado que nada. Sí, porque también recordemos que también hay un árbol ahí en plaza de de armas que es el árbol de Enrique Galindo. Oh, sí. Y este es el árbol de Ricardo Gallardo que pues ya este trae pista de hielo, trae por ahí algunas cabañitas que la gente podrá tomarse fotos. Aestetic se llama. Asteric. Asteric. Estático. Asteric. Estaric. Definitivamente nuestras plazas del centro histórico se han convertido en una belleza con esta alegría que viene de la Navidad y pues por ahí mucha gente podrá disfrutar de esta pista de hielo. Yo también ya quiero ir ahí a esa pista. ¿Te metes a la pista? Sí, 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 sí. Me gusta ir a experimentar al... A experimentar el patinaje. El patinaje sobre hielo. Como Donovan. Acá y luego es así, te agarras aquí la pierna y haz vuelta. También por ahí vemos ahí que adornaron los diferentes monumentos. El Palacio de Gobierno se iluminó de una forma espectacular. También está iluminado Arcos y Piña y al fondo lo podemos ver atrás del del arbolito de Navidad que inauguró el pasado lunes el gobernador del estado en compañía de su familia y algunos titulares de la dependencia como la Secretaría de Cultura, el titular Mario García Valdés y también estuvo por ahí el titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado como algunos otros funcionarios. Perdón si no recuerdo, pero ahí vimos a bastantes que andaban ahí en... A pesar del clima hubo gente que sí que sí acompañó aquí al gobernador del estado. Nosotros estuvimos ahí presentes para dar inicio a este festival navideño 2023. Por ahí se tienen preparadas más de 100 actividades con... con este nuevo festival de... de Navidad por ahí... de hecho ayer no sé si cuenta también pero ayer el día... o sea el día de... no, esto hoy sale en viernes ¿verdad chicos? Sí. O sea el miércoles de la noche hubo un desfile navideño por Carranza. Así es. Es parte de las actividades ¿no? Sí, es parte de las actividades se tienen actividades culturales navideñas, dos desfiles, villas y mucho más para que disfruten los potosinos así como los visitantes nacionales y extranjeros que los visitan de otros países y de otros estados claro de estados vecinos de algunos municipios de donde quiera que nos ven pues ahí los invitamos para que vengan aquí a esta pista de hielo se la va a pasar increíble eso sí venga venga es totalmente gratis y pues puede tomarse ahí la foto con el arbolito de navidad puede disfrutar de las diferentes actividades que están realizando el gobierno del estado también está realizando por ahí actividades culturales el gobierno municipal de Enrique Galindo Ceballos y pues sin duda la capital de San Luis Potosí se está viendo beneficiada mucha gente hay mucho hay muchas personas que nos visitan también de otros estados y ya se ve se ve este este magnífico pues se podría decir la magnífica temporada de navidad y las fiestas decembrinas que sin duda es algo es una temporada que que es para dar y recibir estar con familia estar con familia robos y de estafa así que el tiro estar muy al pendiente de eso es lo que comentas de cuidar mucho su bolsillo la economía de las familias y sobre todo tener precaución cuando vayas a sacar dinero a los cajeros automáticos porque pues no falta que haya personas que se dediquen a robarte a lo ajeno lo que lo que por años lo que por un año has trabajado pues no se vale que que pues ese tipo de personas abunden por la ciudad por ello es de que también ahí se están llevando operativos de de navidad se están llevando operativos parte de las diferentes corporaciones policíacas como es la guardia civil estatal la policía municipal de la secretaría de seguridad y protección ciudadana y así como otras dependencias que pues están para salvaguardar la integridad de los potosinos patrañas pero bueno vamos a este no decías va a haber actividades del 4 de diciembre al 6 de enero ya del nuevo año del año 2024 si mal no tengo la información y pues van a visitar los centros el centro histórico clase fundadores plaza de armas todo está también hay que tener tiene que tener precaución a la hora de llegar al centro ya que pues como hay mucha coalición de gente mucho tráfico también están precavidos de que pues si está un poco más lento la movilidad automovilística y pues bueno se la pasen chido ahí en el centro histórico buenos amigos recordarles que también ahí en la plaza de fundadores está está la famosísima el buzón de los deseos donde los niños podrán pues darle la dejarle la carta a Santa Claus al viejo gordo para que les traiga regalos esta navidad está el buzón y también recordarles que también está la tierra de dinosaurios en la FENAPO en la Fene Nacional Potosina también los chiquitines y también nosotros como grandes ya podemos ir a disfrutar de esta de este magnífico espectáculo que ofrecen ahí la tierra de dinosaurios así como también las villas navideñas que se encuentran en las plazas como Aranzazú el pino monumental la pista de hielo y como les decía también el buzón el buzón de los deseos que es donde los niños pueden llegar a dejar su carta a Santa Claus mientras que podrán sumarse las actividades en las plazas así como museos y también el día el día de ayer por ahí si más no recuerdo se llevó a cabo el desfile de de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado fue el desfile navideño donde pues con villancicos navideños desfilaron para pues para como cada año lo hacen para darle esta alegría a la Avenida Carranza así es entonces bueno ahí disfruten de todos los eventos que van a ver estas navidades estas fechas decembrinas y pues bueno y pues también ahorita como iniciamos fuimos tendencia a nivel nacional pero por qué ah sí por el sol de México y que por casi así casi no salía el sol porque todo ya estuvo viviendo y casi pasamos a la final eso ya no me lo recuerdes Luis Miguel vino a la capital Potosina después no sé hace cuánto que no vine no pues la verdad yo no recuerdo cuando la última vez que vino ni siquiera yo creo que lo conocíamos aquí nosotros creo que sí pero esta nueva gira que está realizando este que en Estados Unidos no primero fue en Sudamérica ahorita México y luego se va a Estados Unidos pero ya vino Luis Miguel vino el pasado lunes 3 de diciembre me parece si no si no mal recuerdo y fue en el estadio Fuerzo Lastras que pues fue una polémica ahí de que como el Atlético de San Luis estaba ya jugando bien y querían que jugara en el estadio y pues este no sé en qué onda ya movieron a Luis Miguel a otro estadio lo movieron al plan de San Luis que también se conoce como el centro de alto rendimiento así es así es ahí estuvo el 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 sol de México ante miles de fanáticos que a pesar de la lluvia ya estaban formados desde muy temprano desde la del 12 sí desde muy temprano estaban ahí formados y pues lloviendo con lluvia soportaron la lluvia soportaron el frío y sin duda pues esto fue tendencia a nivel nacional fuimos tendencia a San Luis Potosí con esta visita del sol de México y también pues por ahí pues como bien lo comentas pues el estadio se estaba disputando la la victoria al San Luis Potosí que pues desgraciadamente pues no pasó pero pues eso es otro tema que más adelante tocaremos pero el sol de México mucha gente lo pues el evento más anunciado de todo el año como ya lo habíamos comentado anteriormente fue un evento que que estuvo muy anunciado y muy polémico porque porque pues a la mera hora al último se hablaba de un permiso del ayuntamiento municipal que no había dado eso fue yo creo que fue una fake news no estoy muy no estoy muy seguro pero empezó a circular por todas las redes sociales que que no estaba que no estaba permitido por parte del ayuntamiento realizar este concierto que no habían dado chances del estadio Plan de San Luis y obviamente por por razones pues como como por experiencia ya lo sabemos canceló un concierto en el estado de Zacatecas en Querétaro en Querétaro lo canceló por esas mismas circunstancias en León lo canceló por circunstancias y en Querétaro lo canceló por lluvias ándale sí y entonces ahorita los potosinos estábamos como que si lo va a realizar no lo va a hacer si vamos no vamos está lloviendo hace frío no sé pero al final de cuentas el estadio se vio lleno de gente el estadio 20 de noviembre y se disfrutó de un magnífico concierto ajá donde lo disfrutaron todos los los fanáticos de Luis Miguel oye por ahí tenemos bueno no tenemos pero por ahí tengo una información de que tenemos un bueno un hijo conocido Alex ¿seguras de el Arqui Alex? Alex Jano no no el Arqui Alex uno que estaba aquí antes ah no bueno el Arqui Alex uno güero sí 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 bueno el Arqui Alex vive a un lado desde el Sedetar allá lo que menos vive bueno por el Sedetar vive está cerquita dice que desde las 12 ya había gente ya había tráfico ya había gente formada y para llegar a su casa o sea desde su trabajo en su vehículo se tardó dos horas en llegar a su casa no manches que dice yo hago 10 minutos o sea de mi trabajo a la casa hago 10 minutos pero para ir a su casa digo hizo dos horas por lo mismo sí pues ahí el estadio 20 de noviembre ya quema donde vives güey pero lo siento ahí el estadio pues se vio muy pues muy pues con mucha gente también también por ahí vimos que colocaron vallas se colocaron vallas para que la gente no entrara o sea estaba la valla del estadio y se colocó otra para para que no vieras para que no vieras incluso circuló el meme de la de la 65 de la Eti de que que rento palco en el tercer piso y ya todo el mundo estaba ahí compartiendo ese meme y pues bueno que bien donde yo estaba con la incertidumbre de donde iba a ser Luis Miguel y bueno ya Marlene puso aquí el meme y apenas iba a decir un chiste pero bueno gracias Marlene ya arruinaste el chiste ya arruinaste el chiste aquí está ya el sol y pues dice paso que ir en el estadio porque eso va a la otra controversia bueno ni controversia no sé que sea decepción pena o risa pero perdón el Atlético de San Luis perdió el día del miércoles de la noche ante la médica 5-0 5-0 nada más 5-0 y ahí estamos todos ya que iba 3-0 dije no mejor voy a ver el chineke la verdad que muy triste desilusión por parte de los fanáticos del Atlético de San Luis quienes mantenían la esperanza de que el Atlético se fuera a las finales de que se disputara esa copa y sin duda pues esto pues dolió tanto que circularon este tipo de memes como el de Luis Miguel ya lo vemos ahí paso lo querían para eso querían el estadio por ahí vemos a nuestro querido Sol de México pues haciéndonos la burla y esto no está bien amigo nada bien que pasó con la directiva que pasó con esas ganas yo creo que se pusieron nerviosos o sea lo más seguro se pusieron nerviosos bueno recordándoles que la disputa había de que si San Luis pasaba a seis finales iban a ocupar el estadio por eso fue ahí la polémica de Luis Miguel y el Atlético y bueno dijeron ok Luis Miguel se va para el Sedetar ustedes juegan en su mugroso estadio y pues para esto 5-0 perdieron y cuando iban 2-0 ya era el viento 20 o sea luego empezando empezaron los golpes luego empezando el partido ya cuando iban 3-0 antes del medio tiempo dije yo voy a seguir ya mejor la pago y el director el DT es el director del Atlético de San Luis Gustavo Leal Da Silva destacó que el Atlético de San Luis se sentían fuertes y que en el próximo partido o sea en el de vuelta van a tratar de sobrepasar el marcador global ay si seguramente pues o sea que tienen orgullo de llegar o sea de vencer en América yo no soy nada para nada americanista soy a partir ¿tú eres del lado de América? no ¿qué pasó? ¿qué pasó hijo? ¿a poco me ves caminando de ladito? ¿a poco me ves? no no aquí no somos americanistas y este y pues sí fue incluso mi hermana es más pambolera ¿a poco me ves con los zapatos al revés amigo? ¿a poco me ves con el nada te iba a decir ¿a poco me ves con una tanga así? pero no este pues sí el director del Atlético Gustavo Leal da Silva el brasilero destacó que pues sí tenían el esfuerzo del equipo pero pues 5-0 o sea no te pases de lanza ni la honra metieron y metieron ese famosísimo gol que pues ya de perdido el pues el de la honra no ni siquiera dejaron meter ese gol el honorífico el para decir no pues mínimo les metimos uno no 5-0 señores 5-0 es una total humillación para ellos 2-0 a minuto 20 o sea mínimo hubiéramos perdido una cero que el partido estuviera reñido y por ahí dicen pues el Monterrey también los hubiera goleado nada más que se distrajo estábamos en casa señores fuera para que todo ese apoyo de la afición potosina en el estadio en el estadio pues se viera se notara se vieran esas ganas de que el San Luis pasara a las finales pero no pasó no pasó y pues este saber cómo le va porque el DT dice que comienzan a los muchachos y que quieren dar la vuelta en la vuelta o sea en el partido del domingo ya en casa de la América allá en el estadio Azteca y pues vamos a ver cómo le va al Atlético de San Luis pues esperemos que bien esperemos ya pasó que irían en el balón pasó que irían en el estadio para que no no hombre te digo que puras barbaridades ya me imagino Luis Miguel que por cierto dónde se quería Luis Miguel eso fue siempre mi duda o sea viene Luis Miguel y al cabo dice me voy voy en avión en helicóptero o me quedo aquí eso fue mi duda pero estaba bebiendo entonces no sabemos si ni idea amigo pero pero pues esto tiene que tenemos que superarlo todos los la afición potosina vienen tiempos mejores para el San Luis esperemos que va muy bien o sea si lo conoces que así como mi café si va muy bien y pues bueno espero ya se ven finales o sea espera nada que da la vuelta 10-0 el domingo sí pero pues bueno en América aquí no somos americanistas somos neutros yo le voy al Atlético sí le voy al Atlético sí soy de casa yo de morro le iba al Chivas y luego me fui al Pumas y luego yo te da como que veo algunos partidos pero sí de plano yo no le voy a la América o sea yo reconozco que la América es un equipo fuerte de antaño o sea de que pues un equipo que tienen la mejor nómina y grandes jugadores que han tenido a lo largo de sus años pero lo que no me me agrada es la afición de la América la más tóxica y la más oye sí los americanistas saludos a mi camarada ¿a quién? un saludo a los americanistas un saludo a los americanistas bueno bueno entonces bueno entonces también no sabemos si también se extrajeron por la lluvia y todo eso porque toda esta semana ha estado nublado y lloviendo pero estábamos en casa teníamos toda la afición potosina todo el equipo ahí bien preparado conocíamos el estadio se podría decir que conocíamos yo anduve ahí sí pateando el balón sí 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 yo también me siento parte de la afición también estábamos ahí conocíamos el estadio amigo estaba la estaba la lluvia pues ya te la sabes ¿verdad? la América viene de allá de un poquito más arriba o de abajo no sé de las condiciones climáticas nosotros estábamos en casa teníamos todo y perdimos yo creo que se estuvo nervioso lo más seguro es que se estuvo nervioso por la lluvia y por ahí me dijeron esto me lo dijo un potosino no sé si estás de acuerdo conmigo no sé también acá la producción está de acuerdo conmigo me dijeron cuando llueve los potosinos se ponen algo sonzos a la hora de manejar eso me dijo un amigo le damos un saludo al buen manano Alejandro Escobar este me dijo cuando llueve la gente se pone muy sonza y me dijo otro objetivo para referirse pero este porque todas semanas estaba lloviendo oye sí aparte de la lluvia pues se hace el traficar y se hacen los accidentes bueno las imágenes desgraciadamente pues hemos tenido muchos accidentes esta semana compañeros y pues tienen que manejar con precaución las lluvias provocan siempre los accidentes y pues pues está antemano la vida de todos de los conductores de las familias de los que van manejando y los que no chocan pero los chocan esto sin duda pues se tiene que llevar con precaución las las vías las vías como las vías como Salvador Nava como la carretera 57 las carreteras las carreteras importantes que son de alta velocidad se deben tomar las precauciones el sí creo que es la Alameda pero ¿cómo se ha venido a su calle? ¿es Ejevial? Ejevial Ejevial y pues por ahí también hay algunas inundaciones que se han reportado le falta mucho a la ciudad por por construir sí hemos visto camiones hundidos ahí en medio socavón hemos visto en nuestras redes sociales los gotchilas que has reportado sí un gran socavón un mega hoyo mega hoyo mega cráter mega gotchilón no lo puse pero bueno si van a la a la red social de facebook del periódico El Camino San Luis por ahí reportamos un gran socavón que ocurrió en la avenida San Pedro de Soledad y ese fue una pizajota de gotchila pero lo último que supimos que ya estaba arreglándolo pero no sabemos si ya está terminado o no y qué bueno que no pasó mayores entonces en esta temporada de lluvias si continúan toda la semana bueno el resto de la semana hay que tener precavidos las vías de acceso rápido que van a estar algunas cerradas por ejemplo a la hora de esta grabación el río Españita ya está cerrado todavía no dice nada el río Santiago pero por lo general cuando ocurren este tipo de lluvias cierran los ríos como Españita Santiago y cuál otro más y sobre todo la zona industrial amigo también se ve muy afectada por este tipo de inundaciones ahí las compañías y también ha habido muchos accidentes de personal de transporte público de personal de la zona industrial ha habido muchos han registrado bastantes accidentes de este tipo de compañías privadas de transporte público de personal de la zona industrial y también como te digo la zona industrial ha sido afectada por este tipo de inundaciones donde pues se inunda y los baches no se ven y por ahí caen los trailers se han visto carros afectados automóviles y también hay también transporte de personal que ha caído a estos tipos de socavones la avenida Cactus también ha estado afectada también se abrió por ahí un bache y sin duda esto pues tiene que tiene que arreglarse porque pues está la vida de por medio de los conductores y de sobre todo de las personas que viajan cada día sus trabajos claro y también a los ciudadanos que comentan así sobre las denuncias y que arreglen esto es que también tienen que tener en consideración que cuando esté por ahí lluvias uno no puede ir bueno uno no uno que uno nada más va a tomar foto y se va pero los responsables no pueden ir así como que de inmediato arreglar el socamón el bache o la imperfección por la lluvia se tiene que esperar que ya no esté lloviendo que esté seco la tierra que esté seco el pavimento el material para ya ya hacerse la debida reparación porque eso pasa también mucho cuando también hay que checar cuando los sus tejados porque los que tienen goteras y quieren así como que imprimalizar pues está mojado tiene que estar seco y de día que haya sol y no el sol de Luz Miguel no el sol de México no el sol de México y que más tenemos ya que todo creo que si es todo amigo algo que venga próximo en estos días ya mero viene Aguinaldo vienen posadas gente viene Aguinaldo viene las posadas navideñas y así es de que cuide mucho su economía ya me vi saliendo de aquí con la posada del cambio con una plancha no sé con una bocina una bocinota así una KCR que se yo pero bueno este vienen vienen muchas muchas cosas vienen la navidad y así es de que viene la comedera también vienen los platillos vienen los ponches los tamales los esquites los este atoles que más viene del así vienen las compras navideñas sobre todo el pan el pan de muerto pan te va a dejarte tanto pan te vas a no ok vienen las compras navideñas vienen la como dijo enero la tragadera la comedera y este hay que también recalcar que otra vez tú lo mencionabas que hay que cuidar lo monetario pero para noviembre o sea lo del golpe de enero así es la cuesta de enero la cuesta de enero también hay que tenerla en mente hay que tenerla en cuenta claro que sí vayan a visitar los centros históricos y si siguen viviendo abríguense porque también ahorita hay mucho brote de influenza coronavirus hay el covicho pero hay que ya tener su cubrebocas aunque no tenga síntomas ni nada y si ves que un compañero o una compañera o un compañero tuyo tiene unos síntomas mira cubrebocas y ya sí pero no lo discrimine solo ponte el cubrebocas solo ponte el cubrebocas no nada más ponte el cubrebocas y nada más por precaución para que no pase a mayores y vayan a visitar los centros el centro histórico la feria las instalaciones de la FENAPO que dijiste que está la feria de los dinosaurios la feria de los dinosaurios la exposición de los dinosaurios y vamos a ver cómo le va al Atlántico este domingo y bueno amigos yo les quiero comentar ya por último ya se abrió la nueva ruta a Metro Red del Saucito a la Alameda es una ruta que beneficiará a cientos de potosinos este se triplicará se triplicará el servicio para la población hasta ahorita no han dado la tarifa ahorita la están la están pues analizando para que quede baja para la población porque ayer el gobernador nos decía que era una se va a ser una tarifa para pues para el subsidio del sueldo de los de los choferes y así como los insumos como la gasolina llantas servicios para el para los los autobuses Metro Red y pues esta nueva ruta pues pues ya se ya se incrementó es totalmente gratis hasta ahorita no han dicho nada sobre la sobre la tarifa entonces ya pueden usar viene desde el Saucito Fray Diego de la Magdalena este Damián Carmona y creo que el barrio de Tlaxcala perfecto por ahí llega a la zona de transferencia y de esta se conecta hasta lo que es la zona industrial como ya la habíamos presentado en alguna ocasión aquí en el cambio de San Luis y bueno amigos seguidores pues creo que es todo mi querido Luis quieres algo que tienes algo que agregar para que nos puedas comentar no las redes sociales que nos sigan ah bueno síganos a través del cambio al cambio CLP en Facebook YouTube ya estamos en YouTube también así que vayan suscríbanse denle en campanita para que le lleguen las notificaciones necesito como logro diciendo esto las notificaciones también tenemos TikTok las denuncias ciudadanas también ahí pueden contactarnos ya hay gente que nos está contactando por ahí fuimos al Valle de Dorado por ahí fuimos a Soledad el martes fuimos al Colegio Vinerva que también hay un caos ahí de tráfico y también andamos ahí moviéndonos pero sus denuncias también ya están siendo escuchadas y estamos haciendo como que un análisis una lista de que ok una ruta más bien de vamos primero acá y luego así para no dar tantas vueltas así que ustedes sigan mandando sus denuncias y nosotros estaremos ahí reportando baches inundaciones robos tráfico vial lo que sea tráfico de personas eso no eso no y pues nada no sé no hay eventos este fin de semana me parece creo que por ahí hay una carrera pero pues se toca al deporte al otro deporte dentro del área y bueno y recordar los programas sigan nuestros programas como este tendencias en corto todos los viernes el programa más cool de San Luis Potosí lo pueden seguir aquí así como los programas de nuestros compañeros Esencia con Aranza lunes, miércoles y viernes así es y el programa de Luis Ricardo ya te enteraste martes y jueves así es para que nos sigan en nuestras redes sociales dentro del área miércoles dentro del área también con nuestro amigo Roberto Chávez y el mejor programa del cambio de San Luis tendencias en corto señores síganos porque si no nos van a correr ánimo gente ánimo gente y cuídese abríguese y póngase algo abrigador y ya se la sabe es navidad felices fiestas y ven a Tacotaytans todavía le falta pero pues bueno ¿otro viernes? ¿por qué? ah sí otro viernes el otro viernes nos vemos el otro viernes nos vemos gente nos vemos aquí antes de iniciar el próximo año 2024 ya lo saben tendencias en corto Nery Corpus Luis Fernando El Pato y ya lo saben aquí estamos para todos ustedes las mejores noticias Marlén en la producción Luis Roberto Gómez Bolaños allá está en la cámara así es y para todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales síganos compartan en el like para que todos nos vean para que nos llegue esto hasta el presidente de México hasta Bush hasta Estados Unidos hasta Norteamérica ya lo saben aquí El Pato Nery tendencias en corto ya tú sabes mami ya tú lo sabes buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.